Y Bolivia inaugura la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede de su gobierno en el Centro de la Paz. Según fuentes oficiales, el evento se celebrará con una fiesta que refleje la diversidad del país, acorde a su concepción como Estado plurinacional. Se destaca que el edificio es concordante con la época y está pensando para compartir con el pueblo, abierto a los actos que soliciten organizaciones sociales. De hecho, vamos a poder conversar sobre esta cuestión con nuestro compañero Semyon Senderov, que está presente aquí con todos los detalles. ¿Qué tal, Semyon? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos las características del edificio. Bueno, primero que no se parece nada al antiguo Palacio Rubén. Vamos a ver, este palacio que era apodado y sigue siendo apodado Palacio Quemado, pues es conocido porque durante 165 años ha sido un lugar para las sesiones del gobierno. Su nombre se debe a un evento histórico. En 1875 sufrió un gran incendio en medio de polémicas políticas. Entonces, ahora, de este palacio, piensan hacer parte como museo, representación de la historia, y también dejar una parte para las oficinas institucionales. Pero el nuevo edificio es completamente distinto. Si miramos sus características, pues imagínate que se trata de un edificio de 120 metros de altura. Hasta tiene un helipuerto y tiene muchas instalaciones para la salud de las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, destacar tan solo gimnasio o también se habla de una bañera de hidromasaje, que recibió algunas de las críticas, pero decir el coste de todo este edificio ha sido de más de 34 millones de dólares de inversiones para precisamente trasladar ahí todas las sesiones del gobierno. Sí, de hecho son dos modelos completamente distintos, este con lujos bastante modernos, pero esto ha provocado que también sea bastante polémico, ¿no? Y tiene tanto sus partidarios como sus detractores la nueva construcción. Así es, Rubén. Son muchas las declaraciones al respecto. Empezamos por las de a favor, ¿no? Entonces, bueno, primero destacar que se trata de una muestra de la renovación de Bolivia en sí. También se trata de recuperar la tradición. Y aquí hay que explicar que Evo Morales aseguraba que cuando había entrado en el palacio anterior, le recordaba a Roma, le recordaba a España y no había donde meter los símbolos de Bolivia. Aquí en este edificio ahora sí. También decir que a este edificio se trasladarán unos cinco ministerios que hasta ahora tenían que pagar hasta 20 millones de alquiler. No se gastaba mucho dinero. Pero fíjate que se critica también a este edificio. Pues precisamente se está hablando del dinero invertido, ¿no? Dicen que es auténtico, pues, despilfarro, quedar a la imagen urbana. Pues decir aquí que su coste de construcción parece ser muy grande, ¿no? 34 millones de dólares. Pero si nos fijamos en los metros cuadrados, se trata de cerca de 30 mil metros cuadrados. Pues aquí se deduce que son poco más de mil dólares por un metro cuadrado. Y con el coste general por La Paz, pues, de construcciones parecidas, de cerca de 1.500 dólares por metro cuadrado. Entonces, respecto al coste, ha sido más barato que los edificios de este tipo. Eso sí, es una novedad que puede ser distinta a esta zona de casco antiguo, pero a todo se puede acostumbrar. Bueno, con todo lo que nos cuentas, es bastante evidente que hace honor a su nombre, la Casa Grande del Pueblo. Gracias, Simeon. Continuamos con más noticias.